Bueno, ya está bien, vamos a hablar sin filtros, vamos a ponernos serios. Estamos de Celebration. Porque la Asamblea General de la ONU ha decidido que 2019 sea el año mundial de la tabla periódica. Hace 150 años que el químico ruso Dmitry Mendelier propuso la primera clasificación atómica de los elementos químicos, que es esta de aquí, de la tabla periódica. Qué bonita es. Mira qué bonita. Se pensaba que la materia consistía en cuatro elementos fundamentales. El fuego, el aire, el agua y la tierra. Esta idea permaneció hasta el Renacimiento. Pero llegó la ciencia experimental a cortar el rollo básicamente y a ponernos los exámenes más difíciles. Y llegaron las preguntas. ¿De qué estamos compuestos? ¿Cuántos elementos hay? Vamos a entrar en el mundo de los elementos químicos. La ciencia se mueve, tu cuerpo lo baila, el cerebro lo canta. Fue Antoine Laguassier, considerado como el padre de la química moderna, que contribuyó con 33 nuevos elementos. Cuando Mendelier propuso la tabla periódica ya se conocían 63 elementos químicos. A finales de 2015 se confirmó el descubrimiento de cuatro nuevos elementos químicos. Se dijo en su momento que estos elementos completaban la tabla periódica. Pero estaban equivocados. Actualmente, y estamos a junio de 2019, exactamente, conocemos la existencia de 118 elementos, 92 de forma natural y 26 obtenidos en el laboratorio. Podemos esperar con toda confianza que haya nuevos elementos. Pero puede tomar un tiempo, ¿eh? Cada vez es más difícil producirlos. Con los nuevos elementos se completó la séptima fila de la tabla periódica. Así que si se encuentran o se crean los elementos 119 y 120, habrá que crear una nueva fila en la tabla periódica. Como cuando viene gente nueva al colegio. La materia está compuesta por moléculas. Las moléculas están compuestas por átomos. Los átomos están compuestos por el núcleo y los electrones. El núcleo está compuesto por protones y neutrones. Todo esto lo sabemos muy bien, ¿verdad? Vamos a intentar clasificar cada átomo por su carga eléctrica. Sabemos que tenemos carga eléctrica positiva dentro del núcleo, los protones, y los electrones con carga eléctrica negativa. Y ahí, entre lo negativo y lo positivo, hay un baile y un equilibrio eterno y precioso. Podríamos empezar con los protones. Las partículas subatómicas que están dentro del núcleo y tienen carga positiva. Y así podríamos ordenar los átomos según el número de protones. Con un protón el hidrógeno, con dos el helio, con tres el litio, con cuatro el berilio, con cinco el moro, con seis el carbono, con siete el nitrógeno, con ocho el oxígeno, con nueve el flúor. Pero si nos fijamos en la carga negativa, en los electrones, la clasificación es más difícil. Vamos a clasificar los átomos según el número de capas de electrones que tengan, como las cebollas, que van por capas. ¿Tiene una capa de electrones? Pues primera fila. ¿Tiene dos capas de electrones? Segunda fila. ¿Tiene tres capas de electrones? ¿Tiene otra fila? Qué bonito, me cago en la mano. Pero también podríamos fijarnos en la última capa, como la fruta que tiene la vitamina A en la piel. Así podemos clasificar los átomos según el número de electrones que tengan en las últimas capas. En el primer grupo cae un electrón en las últimas capas, lo que se llaman los metales alcalinos, lo que se fijamos en vertical. En el último grupo de la derecha tendríamos los elementos químicos que tienen las últimas capas llenas de electrones. Son los elementos menos reactivos, se llaman los gases nobles. Así es la ciencia, viva y veraz. Así que disfrutemos de esta tabla tan bonita. Viva la ciencia y viva la verdad.